La de la vacuna se ha convertido en una carrera contrarreloj. Hay más de 30 proyectos en fase de experimentación clínica, pero atención, porque la OMS acaba de alertar de los riesgos del uso prematuro de una vacuna contra el COVID, antes de que acabe la fase 3 de ensayos. Son riesgos para las personas vacunadas. Los anticuerpos que genera podrían facilitar la infección, con lo cual uno se infectaría más que si no está vacunado. Y esa infección podría ser incluso más grave que sin vacuna. Sin embargo, en Estados Unidos ya se plantean autorizar el uso de emergencia de una vacuna antes de concluir los ensayos. La OMS pone el acento en completar las fases y también en la eficacia. No quiere que se apruebe, dice la científica en jefe de la OMS, una vacuna por debajo del 30% de eficacia. Es más, añade, esa eficacia debe ser al menos de un 50% y preferiblemente más alta. Es decir, al menos uno de cada dos vacunados no se infectan. Con esos porcentajes, en esta situación de pandemia, la OMS considera que el beneficio es mayor que el riesgo y realmente sirve de medida de control. Por si se lo están preguntando, las vacunas usadas para otros virus tienen una eficacia cercana al 100%, salvo la de la gripe, que es menor porque muta. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información.